Antes voy con este mensaje a la opinión pública, es una carta abierta del grupo de los 719 de Cananea en Sonora Toda la semana están insistiendo con un asunto, ahora llevan 15 años insistiendo, imagínense Pero ahí están, dice a la opinión pública Decepción es lo que ocasiona el desinterés por parte de autoridades sobre el tema de los 55 millones de dólares Es increíble la forma en que cínicamente protegen a Napillo Gómez Urrutia El cansancio por la larga espera de justicia, la indiferencia y el poco interés de resolver el asunto Empieza por agotar la heroica paciencia de los ex mineros Hemos dejado constancia de la infinidad de veces que nos hemos manifestado Y solicitado de manera respetuosa agilizar la demanda laboral que existe desde el 2005 Desconocemos los compromisos que el gobierno tenga con el tranza de Napillo Pero el gobierno conoce del desfalco del fideicomiso minero Sabe de la ruta del dinero Sabe que el México canadiense tiene cola que le pisen La justicia es el fruto de aplicar la ley Dice el comunicado a la opinión pública de esta semana Del grupo de los 719 allá en Cananea, Sonora Pasan los días, pasan las semanas Siguen sus comunicados Silencio Silencio de autoridades gubernamentales De autoridades jurisdiccionales De autoridades de la Secretaría del Trabajo Del Senado de la República De la dirigencia de Morena Nadie dice que este tema requiere atención Probablemente la respuesta es que haya que Respetar la presunción de inocencia de Napoleón Gómez Urrutia Probablemente por ahí vayan las cosas Gracias por ver el video